Hola, espero que estés muy bien. Este video quise hacerlo por dos objetivos principales. El primero es porque quería conocer de cerca o en persona las partes que tiene un televisor LCD. Debes tener presente que actualmente todos los televisores que no son OLED, todos son televisores LCD. Este es el SM9000, un televisor del 2019 que como de pronto ya podrás saber, sufrió un daño hace poco más de un año y hasta ahora pues me dio la iniciativa de pagarle a un técnico y destaparlo. Un técnico que tiene más de 10 años de experiencia. Quiero mostrarte las partes principales para que entiendas un poco de qué se compone y también en otro video. Quiero hablarte de lo que sucede con los televisores Samsung, especialmente aquellos de gama baja. Hablarte de los problemas con esos televisores y en general con otros televisores que principalmente el problema tiene que ver con el sobrecalentamiento, con que no son muy bien optimizados para la parte de la ventilación. Bien, antes de continuar y por si te lo preguntas, los televisores que ves en la parte de atrás son el Sony X77L y el Samsung C8000, ambos de gama de entrada. Luego los compararé. Ok, entonces mira, esta es la tapa de la parte posterior de un televisor LCD LED. Al quitarla, lo que vas a encontrar por supuesto será toda la parte electrónica y eléctrica del televisor. La placa madre, la placa madre, la parte de las entradas, en este caso también por supuesto los dos parlantes. Después de esto, bueno, este paso digamos que no es tan complicado si tú quisieras abrir el televisor, si quisieras destaparlo o si quisieras pagarle a un técnico o cuando viene un técnico a revisar algún problema, lo primero que hace es revisar la parte electrónica o si es de parlantes puede ser parlante. Lo que sigue después que es quitar esta parte es algo más complicado y compromete un poco más la funcionalidad del televisor porque normalmente cuando se fabrican las partes del televisor se hacen en espacios esterilizados con casi nada de polvo. Entonces, cuando se remueven todos los tornillos, todas las partes de seguridad, pasamos a la parte de atrás que tiene que ver primero con los LEDs o la retroiluminación LED que sería esta. Entonces, mira, todos los televisores que no son OLED, recuérdalo todos, son televisores LCD con algún tipo de retroiluminación LED. En este caso, este SM9000 tiene un tipo de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local. ¿Por qué es LED directa? Porque cubre toda la pantalla. Bueno, LED directa Full Array es porque cubre toda la pantalla y porque suele tener una mayor cantidad de bombillitos LED en comparación a un televisor que tenga retroiluminación LED directa pero que no sea Full Array. Puede ser del doble, del triple o hasta cuatro veces más de bombillitos LED. Esto, por supuesto, es lo que genera la luminancia a la pantalla LED que te voy a mostrar en unos segundos. Y, por supuesto, la atenuación local tiene que ver con que de forma inteligente el televisor atenúa los bombillitos que deben ir atenuados. Por ejemplo, si hay un cielo oscuro con una luna y, por ejemplo, la luna aparece en esta parte de la pantalla, entonces el televisor mantiene encendidos estos bombillitos donde se muestra la luna y el resto de bombillitos los atenúa, los oscurece. Entonces, ahí ocurre el efecto conocido como Blooming. ¿Qué es el Blooming? El Blooming es como un resplandor de luz que se genera alrededor de la forma que ha sido iluminada cuando se utiliza la función de atenuación local. Entre menos bombillitos LED tenga el televisor, más cantidad de efecto Blooming se podría notar. Entonces, imagínate la luna aquí. Se oscurecen estos bombillitos pero como no es una redondez perfecta de bombillitos LED, entonces se va a generar un leve efecto Blooming que puede ser en algunos casos molesto y en algunos no tanto. Entonces, ese es el efecto Blooming. Y el Clouding o nubosidad es el efecto que se genera en toda la pantalla que hace que los colores negros luzcan grisáceos. Y en algunos televisores se pueden observar haces de luz más intensos en algunas partes de la pantalla en comparación a otras partes de la pantalla. Entonces, recuerda, está la parte posterior del televisor. Atrás están las placas base, todo el sistema electrónico y acá la retroiluminación LED. Recuerda que en este caso es Full Array con LED directa, Full Array con atenuación local. También existen, por supuesto, los mini LEDs. Hasta ahora, pues, no he destapado un televisor mini LED. Costaría muchísimo porque al destaparlo, como te digo, se compromete mucho la calidad de imagen porque le entraría polvo y, pues, un resto de partículas que podrían molestar mucho la imagen. Pero imagínate un mini LED con cuatro o cinco veces más cantidad de bombillitos LED. Por ende, la atenuación local sería mucho mejor y habría menos efecto blooming porque habría más zonas que cubrir para atenuar y, por ende, la intensidad del efecto blooming sería menor. Y también está algunos televisores como los Samsung de gama baja y algunos de gama media que tienen retroiluminación LED Edge que suele venir solamente con bombillitos LED desde la parte de abajo y, en algunos casos, tanto abajo como arriba. Recuerda que después en otro video te explicaré qué pasa con los televisores Samsung, sobre todo de gama baja. ¿Qué? ¿Por qué hay tantas quejas sobre ellos? Luego de esto, se encuentran una serie de acetatos con no sé qué material sea exactamente pero el objetivo principal de todos estos acetatos es que haya una distribución de luz por medio de los LEDs buena que no haya un exceso que pueda molestar o que opaque mucho la imagen y que se pueda distribuir mejor la luz. Entonces, estos van cubriendo todas las luces LED. Por último, y lo más importante y lo que más cuesta y que si se te daña realmente lo más inteligente sería cambiar de televisor a menos que esté en el tiempo de garantía aunque, bueno, obviamente la garantía no cubre daños por lo que, por ejemplo, pasó en este televisor que una familiar se apoyó en él y causó un quiebre y entonces lo que hace es que el cristal líquido se riegue y pues se vea una mancha blanca con colores que obviamente se ve terrible. Entonces, lo que me explicaba el técnico es que a ver, dentro de esta pantalla está por supuesto el cristal líquido de ahí el término LCD también puede encontrarse la capa de píxeles en este caso es IPS In Plane Switching de ahí que uno lo llama como panel IPS en este caso porque recuerda que también está UVA y ADS que son los más comunes actualmente en la gran mayoría de televisores LCD LED y también puede encontrarse el filtro de color en este caso NanoCell o por ejemplo en el caso de los Samsung el filtro de color Quantum Dots o en el caso de los Sony el filtro de color Triluminos entonces, bueno ya sabes que está la pantalla LCD esta es la parte frontal y esta sería la parte la parte posterior o la parte interna de esta pantalla LCD entonces mira hay una parte muy importante que yo desconocía y que por ejemplo es la que más sufre daños en la mayoría de televisores especialmente en los Samsung de gama baja ultra delgados por lo menos en los de años pasados porque no sé si eso también ocurra en los de este año o en los de 2022 que son los más recientes entonces mira en la parte de abajo de la pantalla LCD están estas estos chips que se conocen como COF C-O-F o Chip Inset Onset Chip Onset que lo que hace es que es conectar la pantalla LCD con todo el sistema electrónico del televisor que obviamente está ubicado en la parte de atrás pero los COF se conectan en la parte baja obviamente quedaría así quedaría así y estos COF irían unidos a esta parte baja de la parte posterior del televisor aclaración no es Chip Onset es Chip Onflex de ahí el término o la abreviación COF C-O-F que son estos de acá entonces te adelanto lo que me explicaba el técnico que ya tiene más de 10 años de experiencia es que por lo menos en la serie TU y la AO de Samsung 2020 y 2021 respectivamente es que con un uso extremo estos COF tendían a sobrecalentarse mucho de hecho en los videos que has visto o tú mismo si lo tienes has podido notar que los televisores ultra delgados de Samsung se calientan mucho en la parte de abajo es una temperatura considerable se siente cuando uno coloca los dedos y el problema por lo menos con esas dos series porque recuerda que aún no sabemos con la BU8000 por ejemplo o con los CU es que no cuentan con un sistema que les robe calor a estos COF o que los ayude a enfriar por ejemplo este televisor que es de gama media él me contaba que esta parte que es de metal que iba acá tapando o cubriendo los COF ayudaba precisamente a eso a disminuir el calor de los COF para que no sufrieran de sobrecalentamiento y no se dañaran y además él me explicaba que los televisores de gama baja y la mayoría de televisores de gama media no no suelen tener una protección extra para el sobrecalentamiento por ejemplo me decía que aquí debería haber una lámina de aluminio o de algún otro material que ayudara más a robar calor al sistema a todo el sistema del televisor o ayudar a enfriarlo entonces pues se supone que los televisores de gama alta habría un mejor sistema de enfriado para evitar el sobrecalentamiento pero pues eso no es 100% seguro pero eso es lo que uno espera o lo que se supone y pues bueno hasta aquí de forma global quería mostrarte esas partes y en otro video hablaré acerca de los problemas de los televisores Samsung que muchas muchos de ustedes muchas personas me preguntaban me preguntan en los comentarios que si es verdad todas esas esas quejas que han recibido a nivel global por parte de los televisores Samsung especialmente de gama baja que son ultra delgados y pues aparentemente si son ciertas no en todos los casos pero si hay muchas sobre todo cuando hay un un exceso de uso aunque pues obviamente si uno compra algo uno espera que sin importar el uso le dure pero obviamente hay que tener en cuenta que pues entre más una persona use un dispositivo sobre todo cuando es electrónico y eléctrico al mismo tiempo sufra desgaste con el tiempo pero si es cierto que en estos televisores en algunos el desgaste era muy rápido como también hay unidades que duran más tiempo ya para terminar te recuerdo que en un próximo video hablaré de ese problema de los televisores Samsung para que lo entiendas un poco mejor y de los cuidados que deberías tener para que te duren muchos años aplicado a esos televisores y a otros televisores en general no siendo más si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like que te suscribas a mi canal si aún no lo haces que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra además de esta forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video no siendo más me despido y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!